Escucha tu intuición Siente la música y déjate llevar Pasa Me cuesta reconocerlo, pero estoy hasta los cojones de mi trabajo Sos la mejor bailarina del mundo Vos sabes que no hay una pareja como nosotros Bueno muchachos, los hemos reunido todos acá Queremos contarles que vamos a hacer la audición para entrar a Delirio Pero a partir de ahora muchachos, a tomarse esto muy en serio A comprometerse a fondo ¿Te atreves a bailar conmigo? Me encantan los retos No voy a poder, ni siquiera tengo la plata del vestuario ¿Puedo siempre lograr lo que te propones? Papito ¿No sabía que tuvieras una hija? Sí, tengo una hija Pero marido no, Willian es solamente una pareja de baile Fiesta Que rumba ¡Gracias! 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 ¡Gracias!